Pues como os decía, ahora en un momentito veremos el spot y podremos ver a nuestras cuatro protagonistas. Esperamos que el spot os guste. Y como os decía, pues desde hoy mismo que damos inicio a la campaña, tenéis disponibles en la web todos los elementos, el cartel, el vídeo, algunas imágenes para el WhatsApp, etc. Y bueno, pues sí que os queremos agradecer que hayáis venido a la convocatoria y que nos ayudéis a informar sobre esta campaña, pero además, bueno, pues os animamos también a que la podáis compartir, a que podáis usar los hashtags que tenemos, tanto el de castellano, yo decido, como el de euskera, Nikera Bakitsendut. Y bueno, sí que antes de pasar a ver el vídeo, pues queríamos desde Macunde enviar un especial agradecimiento a quienes nos han acompañado y han posibilitado hacer esta campaña, pero bueno, sobre todo a las cuatro protagonistas que ya veréis que, bueno, pues son ejemplares, ¿no? A Rita, a Julia, a Anne y a Mirari, que, bueno, ellas nos dejan claro que son cuatro chicas, cuatro jóvenes que tienen clarísimo que van a llegar a ser lo que quieren, pero de alguna manera que nos interpelan, nos piden a toda la sociedad, bueno, pues que seamos garantes, que les acompañemos y que les garanticemos que puedan ejercer sus derechos libremente, ¿no? Bueno, entonces, bueno, pues nuestras cuatro protagonistas se convierten de alguna manera en ejemplo para otras niñas, jóvenes y mujeres. Vamos a pasar a ver el vídeo ahora, espero que os guste. Y bueno, muchas gracias por ayudarnos a difundir esta campaña Esquergasco. ¡Gracias!